Hola, y bienvenidos a un video más. Bueno, pues me reporto desde Ciudad del Carmen, Campeche. Ya pues mi semestre terminó, así que ya estamos para aquí para celebrar vacaciones decembrinas. Hoy por fin voy a traer el video de las preguntas y respuestas, el cual no he podido grabar por otras ocupaciones, que de hecho no. De hecho sí lo grabé, pero las grabaciones que tenía no me gustaron. Así que decidí grabarlas otra vez para que se vean mejor, pero pues no he tenido el tiempo, así que ya lo voy a hacer desde ahorita. Ahorita ya es diciembre de 2022, este video probablemente salga a inicios de 2023. Así que bueno, vamos a empezar de una vez. Empezamos con la primera pregunta. ¿Tienes una relación cercana con tus padres? La verdad sí. Digo, yo considero que con mis papás tengo una buena relación. Con sus cosas, con sus discusiones, con sus buenos momentos. En general somos muy unidos. Nos llevamos bien, nos apoyamos. Cuando mi hermano y yo cometemos un error, ellos nos regañan o nos dicen, eso estuvo mal o viceversa. Incluso nosotros podemos decirles, esto estuvo mal papá y ellos también lo admiten. En general sí, la verdad es que nos queremos mucho como familia. Y eso la verdad me pone muy feliz porque no muchos, puede que no muchos no tengan buenas relaciones con sus padres. Yo afortunadamente sí la tengo y afortunadamente tengo a mis dos papás conmigo. Ok, prepárense porque este video va a tener varios incisos del Manu Editor. Y es que algo que no mencioné es que últimamente he sentido que extraño más a mi familia desde que me vine a vivir a la casa de asistencia. Porque ya solo los visito cada cierto tiempo, generalmente para mi revisión de los brackets. Mi hermano ya trabaja afuera, anda de arriba abajo en plataforma y como que siento que los extraño más. Y eso me hace pensar que si los extraño cuando no están es porque sí los quiero mucho. Así que sí, eso me hace sentir que de verdad tengo una buena relación con ellos porque significa que aún estando lejos de ellos, siempre los voy a querer. Ah, y los que se preguntan, ¿por qué no los muestro más en videos y esas cosas? Bueno, es porque ellos no son de esas personas que les encanta exponerse por redes sociales o por videos o fotos. Así que yo respeto eso. Ok, la segunda pregunta es, ¿la cosa más brogonzosa que has hecho? Pues fíjense que traté de recordar a cosas así vergonzosas que haya hecho, pero creo que en general o no me acuerdo porque no pasaron o simplemente no me acuerdo porque era muy chico, pero la cuestión es que cuando haces cosas vergonzosas de chico, tú no sientes la vergüenza porque yo creo que cuando somos niños no sentimos vergüenza, o sea, no sentimos vergüenza porque creemos que está bien, o sea, porque solo nos estamos divirtiendo y pues los grandes dicen, ¡ay, qué tierno! Y pues así, así que en sí, algo vergonzoso cuando eres niño, tú no lo sientes vergonzoso. Así que realmente no me acuerdo que qué cosas vergonzosas haya hecho. Pero si hablamos de cuando era niño, pues yo me acuerdo que una vez cuando estaba en primaria me uní al carnaval. Yo la verdad ni sabía qué se tenía que hacer, pero en el momento en que nos subimos al carro alegórico para bailar, ahí es donde sí me sentí con pena. Más pena que vergüenza, porque como que no me gustaba mucho eso de que muchos me miraran disfrazado y esas cosas. Curioso, porque ahorita hice una obra donde estaba disfrazado, pero no bailé, esa es la gran diferencia. ¿Saben? Ahora que lo pienso, sí hay dos momentos que me dan mucha vergüenza. El primero fue en secundaria, cuando me asaltaron a mí y a mis compañeros en un viaje escolar. Y el segundo fue en la preparatoria, donde me poposíe en el pantalón. No quisiera dar muchos detalles sobre eso, pero sí, sin duda son momentos que me dan cierta vergüenza recordar. Además, creo que ya hablé mucho en esta pregunta, así que pasemos a la siguiente. Tercera pregunta, ¿dejarías a tu pareja por un famoso? No lo sé, porque nunca he tenido novia y quién sabe. Yo siempre he dicho que mi futura esposa será Grecia Monrock, pero si un día tengo una novia y tuviera que cambiarla por alguien famoso, que no sea Grecia Monrock, no. Si es una persona que quiero mucho, que me cuida mucho, que me apoya, no. Ojalá esa persona sea Grecia Monrock. Cuarta, ¿qué se siente ser el dire? Bueno, en sí el apodo del direct no se ha utilizado todavía, porque ese es mi lado en cuanto a la música. Porque pues, para quienes ya no lo sepan o no han visto videos anteriores, me he interesado en la música. Pero no solo en hacerla, sino también en los videos musicales. Que en ese aspecto, pues ya, ya se ha hecho. Ya he ayudado dos veces, ya he hecho dos videos musicales. Pero pues, todavía no se ha llevado a cabo, todavía no se ha explotado. La verdad es que sí me gustaría luego ver con quién voy trabajando eso. Y en el lado musical, porque en sí, el Dx para mí es mi lado de rapero que apenas estoy experimentando y desarrollando. Pues todavía no se ha hecho, todavía, o bueno, todavía no se ha puesto a trabajar ya profesionalmente. Porque canciones sí he estado planeando. Sí me he puesto a escuchar beats y escribir en ellos. Porque una cosa que se me ha facilitado en esto de la música es el de ser compositor. El de escribir las canciones. O sea, las letras. No escribir la música, que luego esto es diferente. Pero sí, o sea, el lado de compositor es lo que más me ha sido fácil en cuanto a ser músico. Y bueno, y pues sí, mi lado de El Direct no se ha explotado todavía. Esperemos que próximamente podamos. Ya sea, pues, estrenando las rolas que les platiqué. O haciendo más videos para algún artista, ya sea de aquí de Carmen o allá de Mérida. Pero sí, todavía el seudónimo o apodo de El Direct, el nombre artístico, más bien, El Direct, todavía no se ha puesto a prueba. O al menos no del todo. Pero esperemos que en este próximo año, 2023, se pueda dar a cabo. De hecho, ahora que estamos hablando de este tema, les informo que me creé un canal secundario donde se va a mostrar mi lado de El Direct. Lo más probable es que no suba nada por un tiempo porque todavía necesito aprender sobre hacer música, sobre aprender a cantar, a rapear y esas cosas. Para así estar listo y ya estrenar mis canciones. Por lo pronto, ya está subido el primer video introductorio y dos shorts que resubí. El link lo dejaré abajo en la descripción para que se vayan suscribiendo y vayan esperando lo próximo que se viene. Así que espero que apoyen este canal tanto como están apoyando a este. ¿Cuáles son las canciones que están en tu top de Spotify? Déjenme buscarlo. Sí, aquí. Según Spotify, las cinco canciones que más escuché fueron... Marbella, de mis amigos H. Rico y 3am. Saludos. Por ti, de All Mighty, que es... Más bien es una canción 2-1, pero más la escucho por All Mighty. Atada a ti, de Nelly On. Saludos, Nelly. La reina de Carmen. Ley de vida, de All Mighty. Y Rebovinar, también, de Nelly On. Esas fueron mis cinco canciones más escuchadas. Luego, el resto del top 10. Vamos a ponerlo por acá. El resto del top 10, luego sigue Sácala, de Héctor El Fader. Si eras tú, de Los Chicos de BDB. Saludos. Carmen, de H. Rico. Nuevamente, saludos a H. Rico. Las Olas, de Mina con N. Saludos, linda. Y por último, Aguacero, de mi compa El Calito. Saludos, Calito. Y pues sí, básicamente, muchas de las canciones que están en mi top son las de mis amigos, que próximamente voy a hablar de eso. Y la verdad me alegra porque tiene tanto canciones de ellos, de artistas que yo conozco y que he apoyado. Y pues ya los artistas que a mí me gustan, los top, como All Mighty, que es mi rapero favorito y que de hecho fue el artista que más ché en Spotify. Que probablemente los seguirá haciendo en los próximos años. Y pues así, me gusta cómo quedó. Porque tiene el balance perfecto entre los compas y los ídolos. Siguiente. ¿Qué disfrutas de hacer en un día tranquilo? La verdad, yo lo que normalmente hago es ver YouTube. Veo demasiado YouTube. Lo cual necesito controlarlo un poco porque ha sido un problema de procrastinación. Necesito controlar un poco eso de ver videos de YouTube porque me han distraído mucho y así. Pero pues de ahí en fuera me pongo a hacer pues los dibujos, los videos. Últimamente he querido hacer videos así mucho más desarrollados que requieran un guión y así. Pero pues ya saben, uno tiene escuela que se podría decir que es mi empleo ahorita. Y eso no da mucho tiempo para ponerse súper creativos con los videos. Escribir un guión donde tienes que decir aquí voy a decir esto, 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 esto y esto. Esperemos que se pueda en un tiempo. Y bueno, de ahí en fuera también me pongo a jugar en la Switch. En el Pokémon porque yo me ha gustado mucho jugar Pokémon de forma competitiva. Y conforme, pues recientemente se estrenó la octava, no, novena generación. Ya se estrenó Pokémon Escarlata y Púrpura que son los juegos de novena generación. A ver si en estas navidades los obtenemos. Y bueno, me he puesto a aprender a jugar Pokémon competitivo. No solo necesito la consola en eso, sino también luego en la computadora me meto aplicaciones a páginas web para ese tipo de cosas. Y pues sí, en resumen, videos de YouTube, pero lo necesito controlar. Dibujos, los videos, Pokémon competitivo y lo que se ofrezca. Bueno, otra cosa que me gusta hacer es cocinar. Cuando es fin de semana y que me toca cocinar en la casa de asistencia, siempre busco verme creativo a la hora de comer. Así que, sí. Ok, canción o álbum favoritos. Mi canción favorita, probablemente, pero sí que me he escuchado demasiadas veces, se llama Veo Veo, que es de Elvis Crespo en colaboración con All Mighty. Que yo pensé que no estaba en Spotify porque... porque tengo entendido que se había cancelado o algo así. Pero descubrí que estaba en Spotify y... wow, de verdad que no paraba de escucharla. En cuanto a álbum favoritos, si te refieres a... si nos referimos a los que se estrenaron este año, en 2022, mi favorito sin duda es el álbum de Arcángel, Señor Santos, que la verdad tiene muy buenas colaboraciones y... muy buenos temas, es un álbum puro de trap y, sin duda, escucharlos todos fue una maravilla. Aunque, si hablamos de álbum en general, mi álbum favorito de reggaetón se llama Orión, de los productores Musicólogo Jiménez. Que, sin duda, es un álbum donde, si quieres un buen reggaetón, escucha Orión. Ahora, ¿cómo te animaste a hacer videos? La verdad es que la idea de los videos fue más para aprender, porque desde el inicio dije que quiero hacer los videos para practicar lo que me hacen en la escuela. Y aquí es donde yo decía lo de los videos, eso de videos con guiones y todo. Porque yo espero, algún día, poder hacer videos donde me pongan a prueba. Donde, digamos, después de tener mi materia de Motion Graphics, quiero subir, ojalá, en este canal, videos donde requieran eso. Que utilice Motion Graphics y todo lo que me enseñaron en esa materia. Yo, cuando hice mi primer video de YouTube, o sea, el primero donde introduzco el canal. Yo, en ese tiempo, yo llevaba una materia llamada Video Digital. Justamente para practicar el... Practicar con el Adobe Premiere y todos los trucos esos. Y pues así, y con esto surgió lo de los videos. Seguí en lo que estaba en pandemia. Luego ya llegué en presencial y llegó lo del taller de teatro. Y empecé a grabar. Pero yo espero, algún día, poder hacer videos con todas las cosas que me han enseñado a lo largo de la carrera. Entre el video, audio, Motion Graphics, animación. Y voy, espero, espero llegar a eso. Y bueno, otros contenidos como... Yo algo que quiero hacer, ¿qué tipo de videos hacer? Quiero hacer resúmenes al estilo Fede Lobo. Por si no lo viste, te lo resumo así nomás. También quiero hacer críticas a películas y series. Solo que, bueno, para eso tengo que ver muchas películas y series. Y no siempre se da el tiempo para eso. Y tengo que reflexionar y esas cosas. Y otra cosa que quiero hacer son videos informativos. Donde hablo, pues, quiero hablar de un tema y explicárselos. Pero pues en lo que eso está, que son videos que requieren tiempo y así. Pues me gusta traerles estos videos donde improviso algún tema. Como estos videos del taller de teatro. Las vlogs en lugares como la Tsunami que hice. Y así. Sí, pero sí. La verdad es que este canal es principalmente para practicar lo que me enseñan. Y esperemos traerles videos buenos con todas las cosas que me enseñan. Porque la verdad me gusta mucho mi carrera. Y quiero ponerla, quiero explotar mis capacidades. Y justamente ese es el objetivo de este canal. Y si logramos monetizar con él, pues, mejor. Justamente, justamente eso es lo que dije para los que vayan a la sección de comunidad del canal. Me faltan como 900, más de 900 suscriptores. Y más de 3 mil horas de reproducción para que este canal monetice. ¿Qué tan difícil puede ser? Siguiente pregunta. ¿Qué artistas urbanos te inspiran? El que más me inspira ahorita es Almighty. Que es mi rapero favorito, mi artista urbano favorito. Y bueno, él es el que ahorita me tiene, él es mi inspiración musical ahorita. Claro que hay otros como, pues, Daddy Yankee, que es el rey del reggaetón. Muchos artistas de la nueva como Ancal, John Luala L, y etcétera, etcétera. Pero sí, si hablamos de quién inspira a Manuel García, ese es Almighty. Sin duda. Siguiente pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta que querías hacer lo que te dedicas? Pues, la verdad es que eso sucedió con el tiempo. Yo, la verdad, desde niño he sido muy cambiante con las cosas que he querido hacer. Yo de niño decía que quería ser paleontólogo, luego dije que quería ser zoologo. Luego fue que de niño empecé a hacer mis historietas en la secundaria. Cuando estaba, cuando estaba con mis amigos, haciendo mis historietas de mí, con mis amigos, teniendo aventuras. Ahí luego fue que quise hacerlas una caricatura y ahí es donde quise estudiar animación. Luego, luego cuando fui a visitar la Maya para ver las, para ver las carreras y todo, me decidí por multimedia. Conforme he pasado lo de los semestres, los años y empecé a ver todas las cosas que te enseñan en la carrera, ya dije, ya no solo quiero hacer una caricatura o algo así. No solo quiero hacer animación, sino ya quiero hacer muchas más cosas. Me gusta la ilustración, me gustan los videos musicales. De hecho, bueno, justamente esa es la razón, gracias a los videos musicales, es que también me llegó esta cosa de querer hacer música. Y probablemente en unos años vengan más cosas locas que se me quieran ocurrir. Pero sí, o sea, todas esas cosas que digan, ¿por qué me dediqué a esto? Pues pasó con el tiempo. Solo un día dije, quiero hacer esto. Y ya, y probablemente, de hecho eso me pasa con la música. Todavía no incursiono por completo la música, pero es algo que quiero hacer. Y quién sabe que otras cosas locas se me quieran ocurrir a dedicar, el querer dedicarme. Pero eso ya el tiempo lo dirá. Y es eso, yo hago lo que hago porque el tiempo me lo dijo, el tiempo me lo otorgó. Me otorgó decir, quiero hacer esto. La última pregunta es, ¿dónde consideras que has vivido mejor? La verdad no tengo idea porque afortunadamente, tanto Mérida como aquí en Carmen, me siento en casa. Cuando estoy aquí en Carmen, extraño Mérida. Cuando estoy en Mérida, extraño Carmen. Tengo amistades en ambos lugares. Tengo personas con las que vivo allá y con las que tengo con que cuidarme. Así que, es una pregunta difícil porque aquí en Carmen, pues tengo mis papás, está mi casa. Pues la mayoría de mis cosas. Aquí está mi familia. Literalmente tengo a mi familia de vecinos aquí enfrente. La verdad es que tengo más amigos aquí en Carmen y en esto de colaboraciones y así, tengo más gente con quien hablar. Pero allá en Mérida, pues sí, tengo mi carrera. Tengo una casa, vivo en una casa de asistencia donde me dan de comer. Tengo varios amigos, tal vez no tantos como acá, pero los que tengo son buenos, me caen bien, los quiero mucho. No sabré decirte en dónde vivo, en dónde considero vivir mejor porque en ambos lugares me siento en casa. Y como último inciso, voy a responder a esta última pregunta que se me había olvidado anotar en la libreta. Y es, ¿cuál es mi misión en la vida? Y bueno, solo tengo una respuesta que darles y es... Vivir. Vivir todo lo que pueda. Disfrutar de la vida. Aprovechar todos los momentos que estoy viviendo. Aprender de mis errores. Y con eso, saber mejorar todas las cosas que estoy aprendiendo, todas las cosas que estoy viviendo. Y sobre todo, disfrutar las personas que tengo a mi alrededor. Familiares, amigos, profesores. Y bueno, en sí, esa es la respuesta. Vivir y que mi vida haya significado algo para mí y para los que me rodean. Bueno, pues esas fueron todas las preguntas, así que hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren una segunda parte de preguntas y respuestas, pueden dejarla abajo en los comentarios o escribirla en Instagram. Pero por lo pronto, si les gustó este video, no olviden de darle like, suscribirse, activar la campanita y todo eso. Les dejaré mis redes sociales que aparecerán por acá o abajo en la descripción para que vayan a seguirme. Ok, interrumpo con un último inciso. No podía despedirme antes que agradecerles porque ya somos 115 suscriptores. La verdad no me imaginé llegar ya a los 100 suscriptores tan pronto, pero muchas gracias. La verdad es que nunca me lo esperaba. Así que bueno, vamos a seguir creciendo como creadores de contenido y veamos hasta dónde llegamos. Feliz año nuevo a todos. Espero que hayan tenido una feliz Navidad. Y bueno, veamos qué sorpresas nos despara este 2023. Yo fui Manuel García, nos vemos a la próxima. Bye.